¿Cuál es el chisme del David? ¿Te acuerdas que el David y la Misho andaban enamoradísimos? ¡Obvio! Uy, es que me encanta el chisme cuando comienza con contexto antecedente, índice, dedicatoria y hasta citas por matos a papá. Pero exagerada vos, ¿no? Es la verdad, ma, ya no me jodas. Bueno, el David se va a divorciar. Pero recién llevaban dos meses de casados. Y en las redes todo era perfecto. Media hora y ya tiene más de 5 mil likes. Tenemos la empresa de móviles más importantes del país. Además, tenemos un matrimonio que todo es envidia. Nuestras conversaciones son por WhatsApp y son cosas de negocio. ¿De qué hablas? En serio vamos a pasar clavados en los teléfonos. Vamos a pasar un fin de semana tranquilo y en paz, sí. ¿En qué momento quedamos que tú te quedas con la casa? Porque yo comencé lo del canal, lo de las redes. Bueno, ya, nos calmamos todos. Firmamos porque de aquí tenemos ensayo de boda. Vamos. Aunque no lo creas, Missita es un chico súper guapo. Tiene así la mandíbula perfecta, el pelito despeinado, pero hermoso. Y me escribe todos los días. Ay, de leyes, perfil falso. Yo soy experto en internet, hubo un montón de esos casos, así que ni te creas. Que me muero por verte vivo y en directo. Pero no te decepciones cuando me veas. He visto tus fotos y eso es imposible. Bienvenida. Usted también. ¿Qué te pasa, Isabel? Ay, pues nada. Te pasa que conociste a Gregorio. Y quédate conmigo. Es lindo. Nada grave. Me he vestido con muchos seguidores. ¡Mejor amiga! ¡Alganta! ¡Tú tampoco eres ninguna modelo! Hagamos que este momento sea perfecto. Y que sea memorable. Música. ¡No! ¡No! Hello, my darling Everything I do is just for you You are my lover My life now is complete with you Gracias por ver el video